Estamos en backstage aquí en el Gran Rex en Buenos Aires donde se van a presentar M15 y vamos a ver que hacen antes del show, está aquí el camerino M15, hombres, vamos, vengan chicas Hola, yo pasaba como Juan por su casa sin tocar la puerta Hermano, ¿cómo estás? Aquí están, los hombres de M15 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué hacen antes del show? Porque estamos a minutos de empezar, ¿qué hacen antes? Estar allá acá No, no es cierto Y pegarle a la... Se arma el ring acá No, la verdad es que La última vez Pues tratamos como de estar concentrados, tratamos de estar como unidos siempre antes del show porque finalmente lo que vamos a hacer ahí arriba es muy importante para nosotros Y cuando tenemos una unión, pues creo que se refleja ahí en el escenario Y pues tratamos siempre como de estar siempre relax O sea, llegan aquí al Gran Rex, por ejemplo, ¿y cuánto se tardan? No, no, nosotros ya salimos de bañarnos Nos salimos de bañar y ya llegamos aquí, ya listo Sí, así está con la ropa, se pone la ropa en la galería y ya llegamos Bueno, muéstrenme qué tienen así sus cosas de... Bueno, tenemos comida por acá, pero... ¿Me dan un tour para el camerino? No, 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 la comida es de adorno Nada más la ponen para que... Pues para que la veamos y así, porque no la comemos No creo, en serio Yo creo que la como, pero este es el punto más importante de todo esto ¿Cuál? Vean esta pizza No sé de qué la pizza es esta Jamás había visto algo así A ver, güey, o sea, neta, ¿qué ingrediente le falta a esta pizza, güey? Analízala rápidamente, ¿qué le falta? Yo, a mí me gusta la hawaiana, le pondría, este, piña. Pero ven la, ven la, ven la. Yo estoy completamente de acuerdo, lo que pasa es que ellos son unos celosos, unos caprichosos, parecen nenas. Ven, 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 ven. Malitas nenas. Ven esta y ven esta. ¿Qué le falta, güey? ¿Qué le falta? No sé, peperoni. Le falta lo más importante de la pizza. No tiene queso. ¿Cómo va a tener queso? Una pizza de queso no es una pizza. El ridículo de Jack pide pizza sin queso. Es que soy alérgico, soy, soy alérgico al queso, señores, soy alérgico. No, pensé que Roger iba a decir, no, a ver, me cortan el antito. Me voy al hospital. Esto es importante. Me siento muy mal. Se me sube la presión. ¿En verdad? Me da sangrado interno. No, no. En serio. ¿Pero por qué? Porque soy alérgico al queso. Bueno, a los lácteos en general. Pasa entre las mejores familias, ¿no? Sí es. Está bien, está bien. Tú, más bien pasa hasta en las mejores familias. Sí. Como en la familia N15. Ahí va, ahí va. Vamos al camerino a las chicas, les va a gustar. Venga. Estamos en el camerino con las chicas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Igual, vengo llegando. Vengo llegando, vengo del camerino de los chavos. Entonces, estoy viendo cómo se preparan antes del concierto. Mal idea entrar al de ellos primero. No, no, sí, ya sé. Ya me dijeron, ya me contaron cuánto se tardan, ¿eh? Sí, se tardan más que nosotras. No, mentira. Te lo juro. ¿Cómo crees? Sí, en que se peinan y se retocan y... Por favor, vamos a ver lo que dijeron los chicos en este momento. Tenemos que aprender a perder el tiempo, la verdad. Porque las chicas se tardan 27 horas en ponerse una pestaña. ¿Ven? O sea, ellos dijeron que ustedes se tardan más. Es que no es cierto. Obviamente, así tiene que ser. Debería ser así, pero no, no es verdad. ¿Cuánto se tardan ustedes en prepararse para un show? Como 10, 15. ¿Días? Sí, ¿qué tal? Tiempo récord, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir recorriendo el caballero. Así termina porque están a punto de entrar al show. Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Vonte una vez, agarra a las dos. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Contentas de estar aquí en Buenos Aires? Muy nerviosa. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque es el primer show que hacemos fuera de México. Imagínate esto. ¿Y secretos de backstage? ¿Quién se tardan más de todos ustedes, de toda la banda, en arreglarse? Natacha. Paulina. Paulina grita por allá. Paulina. Soy yo, soy yo, la verdad que... ¿Cuánto tiempo? Es que lleva mucho brillito los ojos y la boca. Me encanta. Es que mira, Fardy también te enseñamos. Sí, 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 por favor. Le ponemos cositas a nuestros micrófonos. ¿Esto lo arman ustedes? Esto, esto brilla en los, o sea, tipo con la luz azul y así brilla. ¿Esto es el de Natacha? Porque acá dice Natacha, muy bien. Entonces, el de Paulina. Apenas lo voy a empezar, pero es que me encanta, me tardo mucho porque para mí es todo un ritual. Entonces, te pongo brillitos en todo el cuerpo, te pongo brillitos en mi micrófono, me tardo una hora y media. Enchúrate mi micrófono. Claro, claro, mátenmelos y yo se los enchulo, guapísimo. Ok.